¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de HyperScape y en esta ocasión mostréis un gameplay con la Reaper que vais a flipar. Yo la verdad que desde que empecé a jugar notaba que la Reaper, sobre todo al principio en la beta, no estaba nada mal. Estaba muy bien pero era un arma que no me dignaba usar ya que prefería la Harpy que en ese momento tenía más cadencia de fuego y la escopeta. Realmente era mi combo. En ese momento no usaba ni la Riot One. Era Harpy y escopeta. Luego, cuando acabó la beta, nerfearon la Harpy un poco el tema de la cadencia de fuego y fue cuando decidí cambiar al revólver, a la Riot One o a Skybreaker que no la habréis visto usar mucho en lo que es escopeta y Skybreaker, ese combo me mola. Pero la verdad que la Riot One es un arma que siempre ha estado ahí y que siempre que la he cogido me ha ido muy bien con ella. Pero es como que, no sé, no sé si es la facilidad de disparar con ella, tanto de cerca como de medio como de lejos. O qué, pero que, no sé, no me termina de convencer. Muchas veces incluso mejor que el revólver por el tema de si no tienes buen aire y demás. Mucho mejor. Pero no sé, siempre ha tenido algo ahí que me impedía usarla. Hasta que en un estrés dije, voy a usar la Reaper. Bueno, vale. Y bueno, me salió esta partida que, bueno, vais a ver que la Reaper es una pasada. Está ahora mucho mejor compensada que la Harpy, ya que la Harpy solo sirve de cerca y la Reaper te sirve de cerca, de medio, de lejos. Y además la mira que tiene que es muy, muy buena. De veras que es un arma que básicamente, la mayoría de veces no vas a usar ni la escopeta, sino simplemente cuando te quedes sin balas de la Reaper es cuando vas a sacar la escopeta. La verdad que es un arma que en este momento está muy, muy bien. Y ahora en el siguiente parche que van a meter, que seguramente nerfearán la escopeta. Que bueno, creo que ya dijeron que iban a nerfear la escopeta sí o sí. Yo tengo otra build que me gusta mucho, que es la Riot One y la Harpy. Que no sé si os habré subido un vídeo ya o lo tengo preparado para subir. No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, en este momento os voy a enseñar el de Reaper y escopeta, ya que todavía estamos con este parche. Y de veras que os va a gustar. Os va a gustar porque la Reaper está muy, muy, muy bien. Y nada, os dejo con el vídeo. Todavía no había visto hasta aquí en que me la pillé legendaria. Espérate. Espérate. No entiendo por qué me estaba disparando con la D-Tap. Si tenía una Harpy. No entiendo esa lógica. Pero bueno. No entiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un sector se desplazó un sector se desplazó un sector se desplazó un sector se desplazó Jajajaja Diferente de victoria Tío no Abajo Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué cabrón! ¡Suscríbete al canal! Creía, creía, creía que iba a poder huir de mí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!